Muchas gracias, Paloma. Quiero agradecer para empezar el Museo Thyssen y, sobre todo, a ti, la invitación para estas jornadas, que es para mí un gran honor y, a la vez, un gran placer. Un poco el mejor de los dos mundos, digamos. Y de dos mundos les quiere hablar. Pero, para empezar, quiero volver a un momento específico en la historia reciente, un momento que ya ha sido evocado varias veces, sobre todo ayer por William Jeffett, el 7 de mayo de 1922. Entonces, un joven bibliotecario francés de 24 años asiste a una corrida en la Plaza de Toros de la carretera de Aragón, en Madrid. Y su nombre, no lo sorprenderá, porque ha sido mencionado en, creo, cada una de las conferencias de estas jornadas, es Georges Bataille. El año anterior había quedado segundo en una oposición con una tesis sobre l'ordre de la chivalerie medieval, l'ordre de la caballería. Nombrado archivero-paleógrafo, fue enviado a la Ecole de Soutitude Hispanique, a Madrid, el actual caza de Velázquez, para proseguir sus estudios. Dos acontecimientos lo marcaron profundamente. La actuación de un canto-autor flamenco que ve en Granada, y, como vimos ayer ya, la catastrófica corrida de Madrid del 7 de mayo, en la que morirá el prometedor torero Manuel Granero. La imagen que vimos ya ayer, la foto de la acogida. En el ABC, el periodista Eduardo Palacio escribe sobre el incidente, el toro, poca pena, lo arrojó contra la barrera, le dio sobre el bulto una nueva cabezada, entrando un pitón por el ojo derecho del herido y levantándolo un poco del suelo. Los que estábamos cerca adivinamos la catástrofe. Bataille volvió sobre el incidente muchas veces en su obra, como cuando contribuyó con dos textos breves a un número especial de la revista Actualité, dedicado a España en 1946. En uno habla de L'épenture politique de Picasso, en el otro de las novelas españolas de Hemingway. En respuesta a la pregunta de qué puede significar España para él, Bataille describe una fotografía en la que Granero es sacado del ruedo y en la que aparece, a la derecha, el banderillero Blanquet, Enrique Berenguer, una figura según Bataille erguido de pie con la cara siria, las manos aplastadas sobre los ojos en un gesto de horror. Nunca, así sigue Bataille, nunca desde entonces fui a las corridas sin que la angustia tensara intensamente mis nervios. Empecé a comprender que la incomodidad es a menudo el secreto de los mayores placeres. En esta conferencia, deseo hablarles de esta conexión paradójica entre el malestar y el placer y de la categoría concomitante del exceso, un término al que también alude Bataille cuando trata de caracterizar la obra de Picasso. Picasso escribe, no es solo el más grande de los pintores vivos, sino también el más libre. Y lo es, dice, de la manera más española, a la vez ruda, familiar y también en un sentido excesivo. Ahí tiene el exceso. Este exceso y el éxtasis y la transgresión que lo acompañan son, mi idea, tanto una posible clave de una parte de la obra de Picasso como una idea central del pensamiento de Bataille. Aquí recojo un poco las ideas de Eugenio Cormé, aunque quizá llegando a conclusiones algo distintas. El exceso que provoca simultáneamente malestar y placer remite a una dimensión de la realidad visible tanto en Picasso como en Bataille. En esta conferencia voy a centrar en las ideas del pensador, de Bataille, principalmente para dejar más claros los conceptos de lo sagrado y lo profano, conceptos claves de la exposición de Paloma al Arco. Voy, por lo tanto, a hablar más de filosofía que de la historia del arte. Este curioso binomio de malestar y placer presenta ciertas asociaciones con la forma en que el teólogo alemán Rudolf Otto describió das Heilige en su libro del mismo título publicado en 1917. Este término alemán, das Heilige, comprende tanto lo que en español se denomina lo santo como lo sagrado. Y, de hecho, el libro se publicó en español bajo el título lo santo, probablemente porque das Heilige en el ámbito cristiano se asocia más con este significado. En él prevalece la noción de la bondad de Dios. Pero no era eso lo que Otto entendía por das Heilige. Para él remitía a una dimensión que desgarraba la dimensión humana y que, por tanto, era ajena a las categorías del bien y del mal. Lo sagrado está, en palabras de Nietzsche, jenseits von gut und böse, más allá del bien y del mal. Se caracteriza por una desmesura que la razón humana solo puede experimentar como violencia. Como canta Grace Slick del grupo Jefferson Airplane en su canción White Rabbit, es un espacio en el que logic and proportion have fallen sloppy dead. Eso es das Heilige. Fascinante y temible a la vez. Fascinanz et tremendum como dice Rudolf Otto. En el Antiguo Testamento esto todavía visible cuando se habla de un Dios terrible al que solo se puede temer. no el Padre nuestro de la oración de Cristo sino un Dios guerrero que lucha y exige sacrificios humanos. Pensemos en los crueles rituales de las religiones sudamericanas de los aztecas de un libro de batalla esta imagen o en la imagen de Cristo guerrero de la Edad Media en la que el Hijo de Dios tiene literalmente la espada entre los dientes. No sé si Picasso leyó alguna vez el libro de Rudolf Otto. En cualquier caso debía de oír hablar de él pues fue todo un bestseller en los años 20. Por otra parte que él también relacionaba la corrida de toros con das Heilige es algo que se desprende de los dibujos que realizó a finales de los años 50 y que se encuentran en el catálogo de esta exposición. En este dibujo Picasso se inspira en las estampas del milagro del Cristo de Torrijos según el cual un picador fue salvado por la figura de Cristo que como torero distajó el toro de su víctima. Aquí se ve la estampa original. Pero esta estampa parece concebir la esfera divina como santo y no como sagrado. Cristo es aquí el salvador el redentor el que asegura que el drama inminente no termina como en el caso de Granero en tragedia. La cuestión de si esta es la última palabra de Picasso sobre das Heilige la dejaremos por momento abierto. Batalla por su parte conocía muy bien el libro de Rudolf Otto. En él la interpretación de das Heilige adquiere decididamente la forma específica de lo sagrado. Y esto tendrá consecuencias en todos los campos que comprenda su obra, la obra de batalla, la economía, la sexología, la antropología, la poesía y la pornografía y, por supuesto, la historia de las religiones. Todos estos campos están unidos por una experiencia que da título a un libro publicado en 1943, L'Experience Interior, La Experiencia Interior. Es uno de los libros más alucinantes y, en cierto sentido, ilegibles, ahí tiene razón Paloma, de la filosofía del siglo XX. Ilegible porque en él batalla e intenta decidir algo que en realidad no se puede decir. Ignora alegramente la exhortación con la que Ludwig Wittgenstein había concluido sus tratados lógico-filosóficos unos 20 años antes, de lo que no se puede hablar hay que callar. Aquello de lo que no se puede hablar Wittgenstein lo había caracterizado como lo místico y esto comprendía, según él, no solo lo religioso sino también lo estético y lo ético. Hasta cierto punto Batalla sí mantiene esta línea. Por experiencia interior escribe en la primera frase del libro entiendo lo que comúnmente se llama experiencia mística. En este texto Batalla busca la compañía de pensadores y artistas religiosos místicos pero guarda silencio sobre lo ético más adelante espero aclarar por qué. El hecho de que Batalla intenta hacer algo que en realidad no se puede hacer tiene sus consecuencias para el libro. El discurso se interrumpe una y otra vez. Batalla vuelve a empezar casi desesperado solo para llegar a la conclusión tras decenas de páginas de que se ha embarcado en una empresa fallida de antemano. Este problema seguirá persistiendo durante los siguientes 15 años en los que intentará abordarlo desde innumerables ángulos. en 1957 hacia el final de su vida presentará finalmente sus intuiciones místicas de forma más o menos discursiva en un libro sobre el erotismo. La curiosa combinación de lo místico y de lo erótico se hace algo más comprensible cuando vemos que Batalla y también hemos visto esta imagen hace muy poco incluye en este libro una ilustración del grupo escultúrico de Santa Teresa en Éxtasis de Bernini y esa es la foto que usa Batalla mismo. La asociación es clara, el éxtasis religioso de esta mujer es casi intercambiable con el del orgasmo erótico. Por supuesto, esta observación no era nueva. El uso de las categorías eróticas en las experiencias místicas tiene una larga historia. Véase aquí como la mística alemana Hildegard von Wingen del siglo XII imaginó la creación. Míralo bien, míralo muy bien. Pero mientras en la mística el erotismo es una imagen de la entrega a lo divino como categoría especialmente religiosa, para Batalla el misticismo religioso es una parte de una dimensión más amplia y elevada que se encuentra en todos los ámbitos de la existencia humana. En otras palabras, todo lo humano está impregnado de lo sagrado, no porque, como dirían los místicos, Dios sea todo en todos, sino porque incluso nuestra existencia más banal y manejable, más prosaico y profano, es sólo posible gracias a una relación con la dimensión que transgrede a esta misma existencia. Quizá la mejor manera de explicar esto sea utilizando lo que se va a convertir en uno de los temas centrales de Batalla en los años 40 y 50, la economía. Esto es bastante sorprendente porque la economía parece muy alejada de la mística y del éxtasis. En economía, todo está cuantificado y calculado según el coste y el beneficio. Este cálculo es una forma última de domesticación de la realidad. Nada escapa a los números y, gracias a esto, el mundo se hace manejable. Lo que comúnmente denominamos económico es lo que logra la misma utilidad con el mínimo de gasto y, por tanto, permite la posibilidad de acumulación de capital. Así, como la economía es una ciencia moderna, también esta actitud está fuertemente ligada a la modernidad. Antes, caía bajo el pecado capital de la avaricia, mientras que en los albores de la modernidad se ha convertido en una virtud cívica. Greed is good, de la famosa película Wall Street. Es significado significativo que, en la lengua de mi país, un gasto innecesario, pero, sobre todo, un gasto, se califica moralmente de zonde, es decir, pecado. cualquier despilfarro, y en este sentido, cualquier dépense, cualquier gasto, es, por tanto, al menos sospechoso o incluso tabú. Los valores fundamentales son el ahorro y la utilidad. Siempre he encontrado esta expresión de que el gasto sea pecado, bastante cómica, pero también instructiva, en contraste con la expresión española que puede describir precisamente el disfrute especial en el consumo como de pecado. La tarta es tan buena que está de pecado. Sí, también aquí el consumo se describe como algo pecaminoso, pero con un significado radicalmente opuesto. El placer que proporciona este consumo no es censurable, sino, a través del tabú, a través del pecado, justamente deseable, hace que la vida merezca ser vivida. Si Batallo hubiera conocido esta expresión, no excluyo que la hubiera incluido en su intento, como he citado antes, de definir lo que España significa para nosotros. De hecho, este sens de la España en gran medida existía entonces como la contraposición a la Europa moderna y parecía representar valores que más bien pertenecían a un tiempo remoto, pero más sublime. Un tiempo que contrastaba positivamente con una modernidad que parecía cada vez más empantanada en sus propias contradicciones. Porque la frualidad como valor central de la modernidad siempre se ha guiado como ya lo he dicho por el criterio de la utilidad, pero la utilidad es siempre útil para algo. Apunta a un punto final de la cadena que no puede ser otro que el gasto de la riqueza atesorada. Ahí se detiene la cadena de la utilidad en un consumo que existe únicamente por sí mismo y en el que lo atesorado se destruye su consumo. Y eso, según esta cultura del oro, es pecado. Es inconcebible dentro de la esfera ética o profana, es literalmente obsceno, regalado a un lugar fuera de lo visible, fuera de la escena obscena. De esta manera, la conciencia del mundo de la utilidad rechaza radicalmente en el sentido fraileano esta consecuencia lógica de la utilidad misma para poder seguir siendo económica, es decir, frugal. Pero esta ceguera, según Batalla, no solo es lógicamente contradictoria, sino que entraña un gran peligro. En efecto, los que obedecen a sus mandamientos acumulan riqueza, tanto a nivel individual como en el conjunto de la sociedad. Sin embargo, la consecuencia paradójica es que esta riqueza acumulada presiona tanto al sistema que llega hasta hacerlo estallar. Pensemos en la enorme explosión de capital actual que ya no encuentra un objeto en que invertir y, por tanto, hace subir los precios de la inmobiliaria provocando el problema de la vivienda. O en los accidentes agrícolas europeos que surgieron en la década de los años 60 gracias al aumento de la eficiencia. Un problema cuya única salida fue la destrucción masiva de las cosechas. Aquí una imagen de Holanda. Así, la racialidad económica desemboca involuntariamente en una catástrofe. La utilidad se convierta en inutilidad, el ahorro en destrucción, la razón en desesperación. La forma más radical de esta crisis de acumulación según Batalla constituye la guerra, la máquina de destrucción más despiadada que pueda atacar a una cultura que confía demasiado en su propio poder de control. la primera guerra mundial que hizo una profunda impresión en batalla es quizá el mejor ejemplo de esto. Aquí se ve en las ruinas la ciudad preciosa de Ypres. La economía restringida en el sentido de utilidad de medida de ahorro se encuentra siempre como una isla en un océano más amplio en el que precisamente el despilfarro la sin razón y la destrucción desempeñan el papel principal. En esta océano reinan fuerzas demasiado poderosas para el pensamiento, la violencia del horror último. Y por eso el pensamiento intenta excluirlo en la medida de lo posible y mantenerlo fuera de la vista. Pero así provoca precisamente la catástrofe que él mismo había declarado impensable e incluso indecible. Me detení un poco en la economía porque la configuración de este campo se encuentra según Batalla en todos los ámbitos de la vida. Si Batalla se enfrenta a la imposibilidad de hablar de la experiencia interior de la mística es porque lo razonable atrapado en el lenguaje articulado también se esfuma ante lo luminoso. En la embriaguez, en el erotismo y el orgasmo, en el delirio de la violencia y en todos los demás momentos de la transgresión, la mesura de lo razonable se quiebra en una infinitud salvaje en la que uno solo puede perderse. Para ilustrarlo, les voy a mostrar un pequeño fragmento de una película poco conocida de Robert Weiss, curiosamente también director de Sonrisas y Lágrimas, que se llama Born to Kill, nacido para matar, de 1947. Vemos a dos protagonistas, Helen Brent y Sam Wilde, Wilde, salvaje, que se habían conocido anteriormente en el momento en el que Sam cometió un asesinato doble del que Helen fue testigo. Ahora, en el momento de este fragmento, ambos están casados, no entre ellos, pero Helen con un tal Fred, el rico propietario de un periódico, y Sam con la esperanza de apoderarse de su imperio con su hermana Georgia. Y entonces ocurre esto. ¡Gracias! 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 No, no, no. Fred is peace and security. Is this money then? Yes, partly. All my life I've lived on other people's money. I want some of my own. But there's another kind of security that Fred can give me. Without him, I'm afraid of the things I'll do. Afraid of what I might become. Fred is goodness and safety. And what am I? You... Your strength, excitement, and depravity. There's a kind of corruptness inside of you, sir. That would drive most women off if they understood like you. Yes. Not you. You have guts. Georgia told me how you found those two in Reno. They had guts then. They didn't yell or faint. No. And it wasn't only finding them dead. It was the way they were dead. The kid jailed at the doorway. The palmer didn't lie there over the sink. Blood on my hair. Blood all over the place and you didn't yell. No, I didn't. Yeah. Oh, there you are. This is clear to me, no, sonrises and lágrimas. What we see here in the figure of Helen is the turn of what the battle calls homogenous to heterogeneous. The homogenous is the world that is in order. Fred is peace and security. Fred is goodness and safety. Justo su opuesto, lo heterógeno, es la figura de Sam. You are strength and excitement and depravity. Sam y ella son soulmates, dice. Helen es también cómplice del mal que Sam encarna y propaga. Blood on her hair. Blood all over the place. But I didn't yell. Sin embargo, después del beso en el que Helen se entrega a Sam y al mal que encarna, su cara expresa miedo y consternación. Aquí, en la terminología de Rudolf Otto, lo fascinance se una con lo tremendum. De repente, Helen se da cuenta de lo fatal que es la atracción de Sam y de lo mucho que necesita Fred para no perderse en ella. Without him, I'm afraid of what I might do, afraid of what I might become. Se tambalea en el degau borde de estas dos realidades, la salvación y la condenación. Aquí, das Heilige se ha dividido claramente en las dos categorías opuestas. Por un lado está lo santo, que promete la salvación y representa el bien encarnado por Fred, que quizá en español por eso lo podríamos llamar un santón. Y, por otro, está lo sagrado como lo sobrecogedor, que es la negación de todo eso, strength, excitement, depravity. Se trata de una realidad que se encuentra más allá de toda salvación, más allá del orden y del bien, más allá de la economía restringida de batalla, de la decencia cívica, de la utilidad y el ahorro. Está más allá del límite en el que Helen se tambalea el límite que Sam ya ha cruzado como un dios terrible. Esto también aclara por qué batalla, a diferencia de Wittgenstein, no puede incluir lo ético en lo místico, ni en realidad lo estético, si se piensa en el canon clásico de belleza. Lo ético y lo bello, armónico, pertenecen precisamente al campo que él describió como economía restringida y que hemos llamado lo profano. Esta se encuentra, como vimos, rodeada como una isla de orden por el océano embravecido de lo que él llamaba la economía general. Sin embargo, esta economía general no es simplemente el opuesto de la economía restringida o del orden profano de la razón. De hecho, es su última fuente. El orden no es más que lo salvaje domesticado. Su energía no es más que la canalización de su fuerza violenta, su strength, que brilla a través de él y de la que el sol es, según batalla, la encarnación por excelencia. Por un lado, el sol es la imagen de lo supremo que lo irradía todo, el dios del cristianismo. Por otra parte, es también el dios cruel de lo sagrado que golpea al hombre con la ceguera porque su energía desenfrenada es mortal. De ahí que, en uno de sus textos sobre Picasso, batalla puede hablar de un soleil puri, un sol podrido. A Sam, personificación de esta fuerza violenta, Helen le dice there is a kind of corruptness inside you, mientras batalla diría eres un soleil puri. Porque el sol gobierna el mundo en que vivimos, no solo de la vida, sino que también amenaza con destruirlo. No solo desde el exterior, por ejemplo, en la amenaza de un supernova de la literatura de ciencia ficción, sino también desde el interior, y sobre todo desde el interior. En este último caso, su poder y riqueza abrumadores se acumulan dentro de la economía restringida en un excedente, como vimos antes, termina volviéndose inestable hasta explotar. Por eso, el autocontrol ético del mundo burgués y profano, el mundo de la ley y del orden, nunca puede estar completamente seguro de sí mismo. En su interior, como en el de Helen, siempre acecha un fuego que puede erupcionar como un volcán, y contra el cual ella, buscando refugio en Fred, intenta protegerse al máximo del miedo de lo que podría hacer, de lo que podría ser. Pero es precisamente en esta represión donde reside el mayor peligro, porque un mundo que se ha acostumbrado demasiado a la seguridad y a sentirse a salvo, tarde o temprano será atacado por la espalda. Entonces, la violencia se desatará en una destrucción incontrolable. Por lo tanto, opina Batalla, el mundo del orden, la decencia de la ley, lo profano, nunca podrá existir sin una confrontación permanente con esta otra dimensión impensable, entre comillas, lo sagrado. No es casual que este remedio recuerde al método terapéutico de Freud, que consistía en que el inconsciente indómito era sometido a la templada tutela de la conciencia. Ambos, Freud y Batalla, se basan fundamentalmente en una metafísica que se desarrolla en el siglo XIX a partir del pensamiento de Schopenhauer. Como primer gran pensador de la modernidad occidental, Schopenhauer cuestionó la idea de que el universo se basara en la unidad, la coherencia y la armonía, una idea que había predominado en el pensamiento occidental desde Platón y que había sido adoptado con entusiasmo por el cristianismo, por supuesto, porque Dios era la garantía de esta unidad y de esta armonía. Sin embargo, según Schopenhauer, la realidad se caracteriza por una energía salvaje que él denomina voluntad. La conciencia humana intenta controlar esta energía lo mejor que puede, sometiéndola a las categorías del pensamiento y de la percepción, pero solo lo consigue de forma profesional. En última instancia, según Schopenhauer, el hombre perece por esta violencia primordial que convierte la existencia humana en una tragedia, en algún contraste con la promesa de salvación del cristianismo. A través de Nietzsche y Freud, esta visión del mundo no solo llegará a batalla, sino también influirá profundamente al arte, la literatura e incluso la música. Por ejemplo, en vísperas de la Primera Guerra Mundial, el Sacre du Printemps de Stravinsky representa un ritual pagano de sacrificio en el que musicalmente se daba rienda suelta a esta feroz fuerza primigenia. Les mostraré un pequeño clip de una reconstrucción de la coreografía original de Nietzsche de 1913 y hay que tomar en cuenta que el Lago de los Cisnes solo se estrenó unos 35 años antes en 1875. Hay que tomarlo en cuenta para ver lo chocante que tiene que haber sido este... este... Música 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 En 1930, al final de su artículo Rosalie Pugui que acabo de mencionar, Batalle escribe que dentro de las artes plásticas Picasso es el único capaz de expresar la dualidad de lo sagrado y lo santo concentrada en la imagen del sol. Sintapugos muestra la pulsión del erotismo. Su representación de la violencia es casi desmesurada. Pero con el mismo gesto en su obra Picasso sigue centrado en encontrar una forma en la que únicamente se puede hacer presentable esta desmesura. Y en efecto, el tráfico fronterizo con lo sagrado tiene según batalla que está sujeto a condiciones claras. Quien se mueve fuera del espacio del orden y de la razón fuera de lo profano se pierde fácilmente en su desmesura lo que desemboca en la locura o en la muerte. Este tráfico debe estar protegido por reglas que garantizan el retorno a lo homogéneo. Lo profano, si quiere. En las religiones chamánicas, por ejemplo, el uso de sustancias tóxicas siempre se produce dentro de un ritual que impide que el sacerdote se convierta en un yonki. En la sociedad moderna, la violencia se mantiene controlable sometiéndola a las reglas del deporte. Y el momento orgiástico del erotismo se ha convertido casi en un objeto de consumo, pero inmediatamente es restringido por normas que regulan esta permisividad. En todos estos casos, lo que ocurre es que la presión del accidente creado por el poder acumulativo del orden y el ahorro se reduce mediante un exceso opuesto que transgrede este orden razonable. Volviendo al campo económico de la riqueza y la propiedad, vemos, por ejemplo, cómo la opulencia fue sistemática, despilferada y destruida por la chevalerie medieval, como mencionó antes que Batalla había ganado su puesto en Madrid con un ensayo sobre este fenómeno. Este exceso ritualizado Batalla también lo vio reflejado en el potlatch descrito por el antropólogo Marcel Moss en su influyente ensayo sobre el don de 1925. El potlatch era un rito de los indios del noroeste de América y Polinesia en el que las tribus o los señores de la guerra destruían ritualmente sus propias riquezas unos contra otros para demostrar que eran más grandes que los demás. Tal vez la sociedad moderna haya encontrado una contrapartida de este en el conspicuous consumption de los superricos, un derroche de dinero en gastos desenfrenados y totalmente innecesarios. Sin embargo, la forma más común de este dépense, de este gasto, este dépense sagrado se encuentra tradicionalmente en el sacrificio que, como vimos, fue también el tema del sacro du printemps de Stravinsky. En el sacrificio, lo más rico, lo más bello, lo más excelente de la comunidad sacrificial se entrega a lo sagrado. Batalla señala, entre otras cosas, el sacrificio ritual del toro en la antigua religión de Mitra. Hoy en día, tales sacrificios rituales y muy costosos todavía pueden verse en los ritos funerarios de los Toraya en la isla indonesia de Sulavesi. Una cultura que está tanto económica como simbólicamente completamente entrelazada con el búfalo, el carvau, cuya imagen se encuentra por todas las partes, en sus casas, sus objetos de uso, etc. Así pues, teniendo en cuenta las teorías del sociólogo francés Emile Durkin, se podría decir que en tales sacrificios la tribu se sacrifica a sí mismo, se pierde en el espacio sagrado en el que uno literalmente deja de existir. Y el sacerdote del sacrificio es, por tanto, el mediador. Él lleva a cabo el acto del sacrificio sacrificándose simultáneamente a sí mismo junto con el animal sacrificado. Pero mientras que este, este último, es entregado a la muerte, la violencia de lo sagrado, él mismo, el sacerdote, vuelve finalmente al mundo ordenado protegido por los rituales que lo rodean como un cinturón de seguridad. Precisamente por eso puede ser un mediador entre el orden de lo profano y el desorden de lo sagrado. Si volvemos a contemplar la representación que Picasso hace de la corrida de toros con este tolón de fondo, podemos reconocer fácilmente en ella dicho ritual sacrificial en el que el torero desempeña el papel de mediador sacerdotal. Él no sufre el destino del verdadero héroe trágico. Es el toro el que sufre este destino como encarnación de la belleza, la fuerza y, como dice la batalla, la soberanía. Strength and excitement and depravity diría Helena, una figura sublime más allá del bien y del mal. Este tremendismo fascinante no está al alcance del torero que puede triunfar pero nunca llega a ser sublime en el sentido específico de la palabra. Solo llegaría a serlo en la muerte como ocurre en los momentos excepcionales en que algo sale mal en la corrida y los presentes se estremecen de consternación. Por eso, el Cristo torero que hemos visto esbozado antes por Picasso no es un actor de un drama sagrado, es un salvador, no un santificador. Preserva el orden de la vida profana, no el de la muerte soberana. pero en realidad esta imagen es más compleja porque al fin y al cabo el Cristo que vemos aquí es un crucificado, en este sentido un sacrificado, aunque sea en un drama diferente, el drama en el que el cristianismo podríamos decir con el pensador francés-americano René Girard, en el que el cristianismo ha sustituido la tragedia de lo sagrado por el gesto de la redención. Pero a pesar de haber realizado este dibujo, Picasso no se deja llevar por esta alternativa como tampoco batalla, me parece. Ambos siguen fascinados por el exceso abrumador de lo sublime y lo sagrado. No hay rendición en su representación de la corrida, hay tragedia, hay una sensación de fatalidad última que se cierna grandiosa pero también fatal e inundablemente sobre el destino humano. Puede que el Minotauro fuera un monstruo devorador, pero en última instancia a él también le espera la muerte como un final sublime. Está condenado, pero ahí reside su grandeza. Uno se puede preguntar si Picasso se vio reflejado en la figura del Minotauro cuando contrapuso su felicidad a la hermosura de la figura femenina, paz y belleza a la vez. Si es así, debió sentir en sí mismo la felicidad del impulso erótico y erótico descrito por batalla, una violencia que apenas se deja regular por la ley y el orden. Pero también una desmesura que está condenada y cuya distorsión y representación apenas es tolerada por una ley razonable que sólo sabe decir no, o mejor dicho, por una moral profana que cree que con sólo obedecer religiosamente a sus normas todo estaría en orden. Porque la lógica profana de tal actitud se asusta de lo desmesurado y como reacción instintiva hace indecible el tabú y cree que así lo ha superado. Simplemente no quiere saber que el malestar es a menudo el secreto de los placeres más grandes. Sólo desea verlo desterrado más allá de un cerco moral que elimina lo inadmisible no sólo de la vista pero incluso del pensamiento. Como demostró Batalla, una moral así caerá víctima más fácilmente de la masura tan sabaja como sagrada que nos rodea y nos arrastra y que a veces encuentra su representación en la obra de algunos artistas sublimes. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos